Hermano Puertas, mi esposo me traiciona con la vecina y eso me duele. ¿Qué debo hacer? Perdonar. Tienes que ayunar para que el Señor te saque esa raíz de amargura larga como una yuca. La Biblia dice que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará nuestras ofensas. Por supuesto que es un dolor muy grande, pero la Biblia dice que Él llevó nuestros dolores en la cruz del Calvario. A ti no te han hecho lo que le hicieron a Jesucristo, le escupieron el rostro, le desfiguraron la cara puñetazo, lo coronaron con espina. Tantas cosas hicieron en el Señor, le traspasaron el costado con una lanza, le dieron a beber vinagre con hiela amarga. No nos han hecho tantas cosas. Perdonar es olvidar. Pídele al Señor que te borre de la mente esa maldición. Y acuérdate de esto en el nombre del Señor. Jesucristo dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Cuando tu marido hace eso es porque no sabe cuánto tú lo amas. Que el Señor lo perdone a él, que el Señor te perdone a ti y que puedas echar toda esa basura en las manos de Jesucristo. Amén y amén.